¿Es cierto que ya no tienes calzones y por eso vamos a ir a la plaza? Sí, voy por tanquitas ¡Puedo darle sus sudaderas hijas de su...! No, ya, perdón Las demás son... ¡No, no las quiero, no las quiero! Porque no quiero su vibra otra vez en nuestras vidas ¿Esto es la baby o la tirrama? Pero pues de todos modos Nadie no se trata de actitud Tú no sabes que es ese reto nuevo Yo no la sigo Cómbles sus bocas Pónganse el Bocas cubre Pero que ha pasado Bocas cubre ¿Qué pasó jefe? ¿Qué me anda viendo? Ay, ya lo incomplé tarde Ay, ya pasamos Están pidiendo a Estaría muy chido Estaría muy chido Pues cuando quieras mamá Si te esperas A septiembre A lo mejor Y ya irían a nuestro local No lo sé No lo sé Comuníquense con nosotros Aquí en Omar y Estel Suscríbanse Y manden sus comentarios Para que Ñam Ñam pueda venir ¡Sí! 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 A esta le doy un sexo Ay, le encantaría que nos calificaran O sea, ese chavo Que nos califiquen Ñam Ñam Ven Ñam Ñam ¿Ya has visto ese stand-up del Curi? Todos lo han visto Yo lo amo Yo lo amo Me cae muy bien Me hace reír muchísimo ¿Quién es Curi? Pues el ¡Simon! 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 No, sí ¿Qué? ¡Simon! ¿Alguien pregunta Que si Miss Felburgers Aceptan feas O para ellas No hay lugar No, aquí aceptamos a todos A todas, ¿ok? A todas A cierta hora del día Si ponemos la canción de las divinas Ayer Omar casi me cuelga Velo, velo, velo No, pero también También Se nos ocurre poner el álbum completo O sea, ni siquiera fue una canción Vamos al disco De Atrévete a Soñar El 1 y el 2 Y estuvo bien padre Porque estuvimos Recuerda No te bastó con joderle el rato Pero no lo hice por joder Yo quería recordar Esos momentos memorables Desperte ayer Con ganas de escuchar Nada más estaba cantando sola Estaba cantando ella sola ¡Wow! La canción que viene está cañona O sea, ¿qué vi? Ah, sí, sola Sola Sola, ¿cómo? Ah, no, ¿ah? Julio, Julio El que está en la parrilla Decía, hay que poner ya otra cosa Y Violeta cantando todo y nada Viene entrada en su pedo ¿Se puede hacer un carro de ladrillo? Alguien dejó su opinión De Isfeld Burgers Y pone Están súper buenas Y te atienden muy bien El ambiente es muy agradable ¡Eeeh! ¡Cliente satisfecho! Nada más hermoso Como un cliente satisfecho Con tres estrellitas Digo, cinco estrellitas Con cinco 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 Omar en Omarlandia Oye, amigo ¿Vienes de tontoerlandia? Es que estoy pensando ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cómo se llama esa teoría? ¿La teoría de la Paxpermia? La que explica la de ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la...? ¿Qué dice esa teoría? ¿Qué fue primero? Es que ni siquiera sé Si realmente se llama así ¿Pero a qué fue primero para ti? ¿El huevo o la gallina? Por la manera en la que se comporta Según esa madre Dice que es primero la gallina Sí Porque va evolucionando Y después logra la conciliación De que nazca a través de un huevo ¿Pero cómo nació la gallina? ¡No sé! ¡Es imposible! A través de evolución de células Bueno, exacto Acuérdate que todos los microorganismos Primero comenzaron unicelulares Esto quiere decir que Procariontes No necesitaban Que usaban Blackberry Ok No Procariontes Por eso, por eso Pero después Son unicelulares Y no necesitaban reproducirse Porque por sí mismos Pues se generaban De hecho todos provienen Del mismo procarionte Ya lo sé Ya lo sé Todos del mismo procarionte Porque así lo dice la teoría del Big Bang No, esa no es el Big Bang ¡Oh! Oye, oye Despacio, cerebrito Entonces, ¿de dónde es? El árbol filogenético de la vida Ah, ok El árbol filogenético de la vida Esa es la vida Pero la verdad es que Conforme fueron evolucionando Estas partículas Y estas células Y esto todo Tengo un momento En que descubrieron Que necesitaban reproducirse De otra manera Y ya O sea, yo estaba esperando Que me dieran Una buena clase De biología a mi hermana Y sale con Sus cosas Es que tú sabes más Y me pones en ridículo Ay, no es cierto Euca... ¿Cómo es euca... Yo nomás te doy Anticorexiones Lebesillas Euca-ri-onte Procarionte Procarionte Por eso todo fue Pero también Por evolución Euca-ri-onte Sí, hay más Que se despregan después Pero se supone Que toda la vida Nace del primer Procarionte ancestral Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Que en realidad Era un bicho Como bacteria, ¿no? Como virus Entonces es que Literalmente se llama Procarionte ¿Quién tiene hambre? 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 Entre más lo veo Más confirmo Que se parece a Cuno Becker En sus buenos tiempos ¿Omar? ¿Por qué siguen diciendo? Esto no me parece Que se parezca ¿Quién es Cuno Becker? Ya te hemos enseñado Con tres veces Quién es Cuno Becker Porque dicen que eres Cuno Becker No es cierto Sí, pero no te acuerdas Porque es muy distraído ¿Es mexicano? Alguien dice Que se parece mucho A Eleazar Gómez Oso, oso Eso es mentira ¿Coincidencia? No lo creo No lo creo Obvio no se parece No, ya había nacido Cuando lo conoció De hecho A ver, cántanos Güey Dicen que a veces Te ves Igualita Victoria Rufo Y a veces Yadira Carrillo Yadira Carrillo Es como dos tonos Arriba de piel De yo ¿Cómo se transmite el COVID, Omar? Así Así Achú 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 ¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? ¿De qué haces? ¡Ay, te toca a ti, Violeta! Te toca a ti, Violeta Dile ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ahí está Lo tienes en rojo ¿Te esperas? ¿Te puedes? ¿Sí te puedes esperar? Me estabas preguntando algo, ¿no? ¿Algo estabas diciendo? De que se parecía Victoria Rufo Yadira Carrillo Ah, no Pero, ay, a Yadira Carrillo No manches Aparte es como de dos metros Yadira ¿No? Yadira le llega el pezón No sé si ahí, pero Estoy más alta Es más grande Ah, Victoria sí me habían dicho Porque es como Blanquita De ojos claros Y de tez blanca Y la carita es como muy parecida Esto de aquí De los cachetitos ¿Y también te la vas a pasar Llorando en todos lados? ¿Yo? No Yo se hago mandares Ella soy antagonista Dicen que deberían de hacer Una segunda parte De reaccionando Atreverte a enseñar Pero Que reaccionen ahora La Argentina Apatito feo Me protejo Me protejo Pelotudo No, esa Argentina Esa Antonella Era mucho, mucho menos Era mucho más diferente Más bien Es como muy diferente No tenía frases así Como características Como la que hizo Violeta Pero igual La gente la quería mucho Mucho Pelotudo Cacho De hecho Violeta tiene Dos, tres haters Argentinas Que dicen Que destruyó Ese personaje Al igual que las mexicanas Soñan de decir Que la de Argentina Está bien fea Es una polémica Dividida Pero imagínate Un día un crossover Entre la Antonella De Argentina Y Antonella Y Antonella La mexicana Y decir ¿Cuál fue tu experiencia En la tarde De que has soñado De Argentina? No, allá era Patito feo Ah, caray Eso sí me interesa ¿Nunca la has conocido Violeta? No ¿Y no te interesaría? Sí Estaría muy divertido ¿No? Juntar a las dos Y ver Qué opinan De su trabajo Respectivamente ¿Esa Antonella También usaba plumos? No No, todo eso Fue idea de tu mamá O sea, fue icónico Aquí Sí Allá era una niña Fresa Que tenía Problemas fuertes En su cabecita Para llevarse bien Con el mundo Pero eran justificables ¿Por qué? Porque Antonella Una hora después ¿Qué comprasse Omar? Vamos ropa El día de hoy Nos fue de maravilla Entonces compré ropa Que me hacía falta Realmente Este Para que ella no diga Que es un retrato En el canal Exactamente Entonces este Aparte de todo Pues me compré Me compré como Variado Y compró sudaderas Porque Pero ya entendió Que no se lo va a dar A las viejas Gracias No, le compré dos Me alcanzó para dos Las dos que perdió Ya no las prestes No seas tarugo Aparte la de Bob Esponja Estaba bien chingo Ah, pinche tonto Creo que ya sé cuál era Idiota Bueno, ni modo Por ahí lo pasan las cosas Pero bueno Les voy a enseñar Lo que compré Entonces Primero Es esta gorrita De los Chicago Bulls Pero edición Por cierto Vean el documental En Netflix Está chingo El último baile Mi mamá está dando promoción Sin Paga No, pero me gustó mucho Por eso lo compré Aparte esa es New Era, ¿no? Sí Muy buena Enséñalas de adentro Mira, sí No, no, no Dejen, les quito el precio ¿No? Porque Qué pena Y las etiquetas también Por favor No hagas esa nakada Esto no se ve mal Uy, nadie está a saber Qué talla es tu cabeza Vaya, no encuentro fallas En su lógica Esto Eso se le quita Esto no dice Cuál es tu talla De tu cabeza Esto le da autenticidad Es real Se le quita ¿Qué es lo que es real? Adentro tiene los logos Y la marca Y la etiqueta de adeveras Eh, bueno Le puedo quitar el precio Enseguro ¿Mario es moñero Que le dejes esa estampa ahí? No, se ve mal Claro que se ve mal No A ver, pregúntale Toma, a ver ¿Qué te dice? Mamá Le tengo que quitar La estampa brillante ¿Cuál estampa? La de la gorra Obvio No hay otro nada Si quieres ver ¿Ves? No estoy loco Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y te lo dice el Jaime Que es un ñero, eh Yo es un ñero ¿Para qué? Si quieres ver Que es auténtica Fue nada Ay, no Lo dejé muy apretado Júramelo Tengo calza y yoga Si ya tienes un cabezón ahí Ese de los Chicago Bulls La verdad Está muy, muy padre Me encantan esas gorras Que son todas negras Digo que yo tengo Una de los patriotas De nuevo Inglaterra La parrita esta Se te va a ver bien chiquita Lo dejé igual Qué estúpido No me hagas mucho caso Pero creo que si las pones Justo Una con una Te va a quedar exacta, eh Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo ¿Eres el Kennedy del espacio del centro? Kennedy Space Space Jump Es la central espacial Kennedy No seas tonta Está padre A mí me gustó Estaba también la roja Pero realmente la roja Siento que va a ser Está más esta No, no le voy a quitar esto Nunca Omar, no seas nada Coquillita, se lo ¿Ya? ¿Qué te pasa? Te podemos cantar El muchacho de los ojos tristes El muchacho de los ojos tristes Si no, no son buenos Si quieres, pónsela Como dice tu mamá Por debajo de la visera No, casi Qué asco No, aquí no Pégatela en la frente Para que seas auténtico Órale, tiene el forro bien chido Esta chamada Tiene los planos del Apolo Pues bueno Pues bueno, esta es el La gorrita que compramos Bueno, que compré Los Chicago Bulls Luego me compré esta gorra Que Más que nada la compré Porque la sudadera Que preste Se va a recuperar Entonces tiene las mismas letras Y el mismo logo La blanca ¿Pero cómo es posible? Tiene como el mismo logo Mismo este O sea, mismo estampados Pues con las letras Entonces siento que se vería muy chido Si uso mi sudadera Y esta gorra se vería como ¿Este la puedo pasar? Que no No puedo Las gorritas ni hubiera son la ley Muy buena calidad Ahorita Se dejala toda la tela Es un Pikachu Es que voltealo A ver, Violeta Soy auténtico ¿Y cómo ajusto esto? Que queda muy grande Pues ay Ay, maldito Centennial A ver, presta Ah, no me dijiste Yo no ocupo factura Yo por eso todo Dije Dije que Oye, oye ¿Qué hice? A ver, Omar A ver, me metí Un micrófono Casi No digas Van a pensar Que si te cabe Arrágase ¿What? Ay, muchachos El ojo triste Bajas pasiones De la LGBTTLMNYZ A ver si allá te queda ¿Qué tal que me secuestran? Ya le avisaste a tu panza Que no vas a hacer Y está bien padre La verdad me gusta Me gusta también Lo que me gustó Ya más Es lo que tiene adentro Ahora sí que trae Planos Y así De naves Y Hagan de cuenta Que estos tenis Tenían historia Porque una vez Fuimos a galerías Antes Cuando no había COVID Saúl 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 La Saúl Saúl Si Saúl Gloire Mi Sus Mi Mi Ma Mi 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 ist